¡Yup! ¡We back! ¡Ja! ¡Los redes del perreo! ¡Nosotros somos el dúo sobrenatural! ¡La isla es de tu sal! Entra al cuarto, se vele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tenia caliente, cuando te miras al estrope, dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel. ¡Shh! ¡Y ya! Un mérdale, caliente, un mérdale, caliente, un mérdale, caliente. El after party lo montamos en el motel. ¡En realidad cinco letras! Haceme la musa, la música en tu brusa. Me voy a salir de comer calor, por si se usa. Una rusa que te ponga con cruza. Esa es mi cara, la asesina me acusa. Me ponen lave, tú no sabes, hasta donde llegue ese tatuaje. Me ponen mal, me ponen a pensar, no sé qué puede pasar. Ven y deja hacerte un homenaje. Entra al cuarto, se vele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tenia caliente, cuando te miras al estrope, dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel. Callao, me tenia caliente, cuando te miras al estrope, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tenia caliente, cuando te miras al estrope, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Hacerte el bailo natural. En el medio de la nada Sin que nadie lo pega, sin que nadie escuche nada Hacete el baileo natural Y saque esa fiera que esconde Y ya no tienes donde correr Sin límites, sin preocupación de Si te gusta, no te me demores Sintonízame y no te salgas del canal Y de noche como esta ya no se dan Tu frumada, me sacamos y me arrebatas El perfume de tu piel y tu actitud no se sacan La música vaquita y tu cuerpo se resbala Esa combinación, bebé, no vamos a fallar Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Aprovechemos que haya seguido Me gusta cuando sexy te has pecado Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientas que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévanme al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Nos vamos a hacer el amor como aquel día Lleva mi el cielo a volar Te asume ya Confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí No voy a saber mi amor que estoy así Enamorado Buscando de todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando y todo se fue llevando Como Colón conquistando Porque el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una trompa chupando Que está llegando la noche en la tierra del olvido La tarde se está apagando como un pizón encendido Que no se acabe la fiesta si estás bailando conmigo Y en la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Yo sé que pasa eso contigo Me resta importancia Me dice que soy cosa del pasado Si me lejos No me vas Pero con discrimulo Chequea y manda vigilancia Toma medidas Pa' mantenerme a raya Y a distancia Es que yo sé Yo lo sé Que sé que si le pica Es que yo sé Yo lo sé Que si le duele Y le mortifica Yo sé que le molesta Que se pone mal de la cabeza Sabes que tú estás conmigo Te llama Y tú no le contentas Yo sé que le molesta Que se pone mal de la cabeza Yo sé que te le he perdido Póndala conmigo de pie Díselo Yo sé Yo sé Que se pone loquito Porque te compras la ropa Yo soy el que te la quito Migo no la pasas mal Con el pago Pero el pago es que no quiere Pero si pero cuando amamos Baby no No se acabe la fiesta Y yo no sé Te voy a vestir Y tú no te quedas No te quedas o te vayas Vení el camino Pero no te quedas Y yo no te quedas Te voy a vestir Quiero vivir y perder, quiero haber vivido nada Si te vas, que te tengo un dolor que jamás conocí Como arena y el viento Sin locura, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, que te tengo un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me paso imaginando que Tú contigo me casé Porque por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada vez Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada vez Porque me la paso imaginando que Imaginando que Pienso al sol, la que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Y a todas yo me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a tu acción me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance Aún quizás no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno será a tu alcance Recuerda que mi gente cuenta con un gran balance Pero sabes, bebé, sígueme que miro, sígueme que miro, sígueme que miro, sígueme que miro lo hice Que si te amas, que una vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensiones y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Yo te deseo lo mejor, que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay mamita, eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie Yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy Mi casa no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella vende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A que el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el rey que toque la pasión Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Yo no me imagino como me refiero No me amadero Perreo pa' los nenes Perreo pa' la antena Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos a fuego Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la antena Baila morena Baila morena Dale morena Que nos sumo a fuego Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale voz de la sexta La automática Yo soy tu tante mami Dale mi lunática Dale morena Que tú eres mi tante Morena ya le puso Tu cito vital Pa' que foquete Con los anormales Que estás buscando Que el moreno Taco dale Y ya tú sabes Dale Dale morena Dile un calcote Dale moreno Que nos sumo a fuego Y es mucho ronca Que nos suma a bote Dale bambino Dale Dale morena Que el sudor Se te note Dale moreno Que nos sumo a fuego Que nos sumo a fuego Que nos sumo a fuego Digo Que su amigo Me mató En un acto mentalizo Mano al piso Si te tiras Yo me tiro Y la bailo contigo Sigo ¿Qué me dices? Ah pues prosigo Digo Que su amigo Me mató En un acto mentalizo Mano al piso Que pa' pelear No pide permiso Porque el novio Hizo un hechizo Marca lo que hizo Se revocó Por todo el piso No lleno en la de ella Haciendo casomiso Si me miraba el guiso La descuartizo No así te deje atentizo No me piché Que lo mío contigo es preciso Yo quiero hacer lo mismo Que tu novia si tu hizo Si me miraba el guiso La descuartizo No así te deje atentizo No me piché Que lo mío contigo es preciso Yo quiero hacer lo mismo Que tu novia si tu hizo Tres, dos, uno ¡No hay tantas! ¿Qué me dices hoy? Fuera por estar En tu opinión Que todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combinao con el viento Que rico Que eres un cuerpo total Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combinao con el viento Mami te noto cosa Y tu eres otra cosa Brándate y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza De rosa toda una diosa Y el poderosa Y el poderosa se le sienta Y el poderosa se le sienta Banda con la vestimenta Echa pimienta Y se me sirvienta Representa Usa las herramientas Y seguirme siguiente Y en el смыс Y el poderosa no va a ser Y tu perfume combina con el viento, que rico hueco Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento de venir a mí a perder mi tiempo Es el momento de venir a mí a perder mi tiempo